Ok, este es el video número 478 del curso de Java. Ok, en el video anterior generamos datos para la tabla servicio. En el archivo servicio.sql están los scripts, voy a abrir ese archivo, los scripts para crear registros de tipo servicio. Aquí están, son mil registros, un total de mil líneas. Vale, habilitaré el rompimiento de línea virtual. Se crean registros, a ver, para, a ver, dos, cuántas veces se repite dos. Recordemos que el último valor corresponde con la dirección ID. La dirección ID quedó fija, me interesa ver es el cliente ID 1, 2, permítanme, y reviso algo. En el archivo, en la tabla servicio, voy a ver los servicios existentes. Aquí están, van de 1 a 8 actualmente. Y aquí empieza 9, ok, 9 o 10, 11, 12, etc. Y el ID del cliente va cambiando cada 50 registros. Lleguemos a 59. A ver, ahí ya empieza, sigue 2. Son 50 registros, porque en el primero es 1. Lleguemos al número 59. Aquí es 2, 2, 1. 1, 2. Aquí es 2, en el 52, pero en el 51 es 1, el cliente ID. Me refiero a ese valor. Y más adelante, a ver, a ver dónde aparece ya el 3, el ID de cliente número 3. Aquí, aquí ya empieza a aparecer el número 3. Vale. Entonces, voy a ejecutar todo esto. Guardamos. Quiero mirar algo en la tabla cliente. La tabla cliente por aquí. ¿Qué pasó con el código? Ok. 1, 2, 3. Vale. El valor máximo es 50. Quiero revisar entre los registros de servicio si llega a 20 únicamente. Los demás clientes deberían tener registros. Bueno. Lo que sí podríamos hacer es que se generen registros, por lo menos para esos clientes. Entonces, me voy a seleccionar todo. Le damos clic en ejecutar. Ahí se están insertando esos registros. Ok. En algunos puede aparecer esta advertencia. Básicamente, indica que no hubo espacio suficiente para la descripción. Eso se debe precisamente a que en la descripción se pueden guardar máximo 128 caracteres. Si revisamos la tabla de servicio, tenemos más información. Hay mil registros de tipo servicio. 20 cliente ID. Son servicios que han solicitado esos usuarios. Ok. Entonces, a partir del servicio que tiene ID 9, empezaremos a agregar atenciones. Recordemos que en la tabla atención se guarda el servicio ID. Ok. Entonces, a ver. Voy a guardar esto. Ya está guardado. Clonemos este esquema. Guardamos. Le llamamos la bandería atención. Listo. Entonces, podemos generar hasta 5 atenciones por cada servicio. Para crear una tensión, necesitamos el ID, la cantidad, el precio. A ver. ID. Cantidad. Ok. Aquí podríamos colocar Basic Blank. Y habilitamos una fórmula. Random. Vendría un valor, digamos, entre 1 y 5. Para la cantidad. Ok. ¿Qué sigue? Sigue el precio. Escribamos aquí precio. Vamos a dejar Blank. Cambiamos la fórmula. El precio. El precio. Digamos que el mínimo sea 5 unidades monetarias y el máximo 20. Ya está. Y luego necesitamos especificar. Necesitamos especificar el tipo de atención ID. Los tipos de atención ID que actualmente existen. Vamos a ver. A ver. Tipo atención entre 1 y 5. Entonces, tipo atención ID. Dejamos en blanco y habilitamos el espacio para fórmula. Random. Ok. Entre 1 y 5. Guardamos los cambios. Y nos faltaría el servicio ID. Podemos remover. En el servicio ID vamos a indicar Digit Sequence. No. Sé que es un Sequence, pero tiene una configuración. Este es. Ok. Entonces, que empiece en 9. Que los pasos sean unitarios. Y que se reinicie en 5. Que se repita 5 veces el valor. Ok. Entonces, que empiece en 9. Vale. Entonces, esto se va a llamar atención. La tabla. Generemos un preview. Ok. Entonces, el ID 9. Este ID. Le vamos a quitar la fórmula. O hay atenciones. Creo que sí hay atenciones guardadas. Sí las hay. A ver. Atención. No hay atenciones. Vaya. Seguramente las borramos. Entonces, que empiece en el valor por defecto. Preview. En la cantidad 1. Selecciono ese valor. Precio 19. Precio 19. Tipo de atención. ID 2. Tan, tan, tan. El servicio ID 10. 14. Ok. A ver. Que empiece en el valor por defecto. No hay fórmula activa. Voy a quitar esta fórmula. Ese es el problema. Preview nuevamente. Entonces, nueve. Se repite cinco veces. Siete. ¿Por qué no dejo 10? Dije. 7, 7, 7, 8, 8. 9, 9, 9. 7, 7, 7, 7. Seguramente estoy especificando más la fórmula. Entonces, los pasos son unitarios. Si quitamos aquí esto. A ver qué pasa. 9, 9. 10, 10, 10, 10. 11, 11, 11. Se debe repetir cinco veces. ¿Por qué? Porque para cada servicio. Empezando desde el 9. Se dejan cinco atenciones. ¿Vale? 10, 10, 10. También son dos, cuatro, cinco registros. Y así sucesivamente. 27. Ok. Ahí está. Esa data es para la tabla. Atención. Guardamos todos esos registros. Deberían ser mil. Voy a colocarle aquí parte uno. Parte uno. Y ya veremos por qué. Ok. Guardamos ahí. Ese archivo lo podemos guardar. Ya quedó guardado. A continuación, abrimos, atención, parte uno. El valor máximo al que llega es el 208. Creo que se sobrepasa. 40, 40. 50. 52. Y salen mil registros. Y salen mil registros. Claro, está dividiendo mil entre cinco. Aproximadamente. Bien. Entonces, a ver. La cantidad máxima de servicios es mil ocho. Mil ocho. Y el valor máximo que llega es 208. Dos, tres, cinco. Todos los cinco. Listo. Entonces, guardamos. Ahí se están creando todos esos registros. Ahora le diremos que empiece. El valor máximo que se guardó de servicio ID fue el 208. Entonces, que empiece en 209. Generemos una vista previa. Entonces, cinco veces. 209. Ok. Pero el ID. El ID máximo fue mil. Entonces, que empiece en mil. Y que le sume el valor actual. Es decir, uno. Luego que le sume dos. Etcétera. Sí. Bien. A ver. Preview. Mil uno. Tan. Ok. El valor máximo de servicio ID que se alcanza aquí es el 228. Bueno. Solamente está mostrando las primeras 100 filas. Guardemos esa información como atención. Parte 2. No deja descargar más de esa cantidad. Tendríamos que obtener una versión de pago. Entonces, abramos el archivo tan. Ok. Llega máximo a 408. Es decir, que necesitamos hasta 4 o 5 partes. Ejecutamos. Ahí va. Mientras que termina. Entonces, ahora le vamos a decir el valor máximo de ID de atención ha sido 2000. Le colocaremos aquí en la fórmula que empiece en 2000. Y que le sume el valor actual de 10. Y aquí le colocamos 409. Bien. Entonces, creo que no es más. Guardemos los cambios. Vista previa. Descargar datos. Antes voy a hacer un cómic por cada archivo. Primeros mil registros. Primeros mil registros de atención. Ahora el segundo archivo. Mil registros más para la tabla atención. Control-Enter, Control-P. Este sería parte 3. Ok. Guardemos aquí en un cómic. Más registros para la tabla atención. Control-Enter, Control-P. Y para que este video no quede tan extenso. Voy a dejar hasta aquí.